No te importó mi edad o mecer Ni lo que todos te pudieran decir En mi plazo tú soñabas estar Un montón de ellas solo para amar Y de tu cuerpo no tan ansias locas Para descubrir los vuelos del amor Tú no entendías lo que estabas viviendo Y una estrella que se entregó Estrella tan hermosa salió En el cielo azul hoy Anunciando una eterna canción Sin edad para el amor Estrella tan hermosa salió En el cielo azul hoy Anunciando una eterna canción Sin edad para el amor Solo tu amor me hacía muy bien Te pido no me dejes jamás Con alegría se hace el amor Tú experimentaste sin temor Y de tu cuerpo no tan ansias locas Para descubrir lo bueno del amor No entendías lo que estabas viviendo Y de tu cuerpo no tan ansias locas 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 Y de tu cuerpo no tan ansias locas